Transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barrera, Salvador Chávez e Ignacio Dómenis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal. Esto es QEP Radio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si lo seguís en sus redes, estuvo posteando todo. No, no subí nada. ¿Pusiste dos, tres cositas ahora sí? Puse nada más una foto en Insta. No mientas por convivir. Se fue a comer Putin. ¿Cómo te fue en Montreal? ¿Comió Putin? ¿Qué dice Montreal? Dice, ça va. Ça va bien. Ça va. Très bien. Está bonito Montreal y ya, eso que hablábamos con Armando hace un rato, ¿verdad? ¿Tienes abierto el iVox? Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Oye, eso sonó feo. Sí. Lo que pasa es que... Dejaron un mensaje. Nos dejaron un mensaje. Chán, 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 chán. Directamente de Japón. ¡Oh, bomo arigato! Está traducido, ¿verdad, güey? Está en castellano. Está en un castellano que... Lo voy a leer como lo pusieron. ¿Viene el user? Así, literal, como pusieron. Dice, Soy profesor en Universidad de Japón. Dejo su podcast a mis alumnos en bases regulares para que practiquen en castellano. Habéis sido de gran ayuda para alumnos y vuestros comenta castellano. Habéis sido de gran ayuda para alumnos y vuestros comentarios son mucho divertidos. Muchas gracias por sus comentarios. Y se les quiere mucho en el Japón. ¿Cómo se llama? Anónimo. ¡Buey! ¡Gracias! ¡Qué bonito! A la gente de Japón, espero que cuando menos les sirvamos de mal ejemplo para que vean lo que no deben de hacer. Y lo postearon a las 5.14 de la mañana. O sea, bueno, para ellos era como mediodía. Claro. ¡Guey, qué chido! ¡Qué bonito! ¡Gomo arigato! Lo que a mí me llama mucho la atención es que, no sé si es bueno o es malo, pero entonces resulta que buena parte de nuestro... Público japonés. Público japonés, pues nos escucha a huevo, ¿por qué estaría? Pero dice que somos útiles, güey. Eso ni mi mamá me lo dice. Claro, pues somos útiles para que aprendan en castellano. Pero aparte es interesante que dicen que en castellano cuando... En castellano. Oye, pues muchas gracias a la gente de Japón que sigue subiendo nuestros números y que sigue siendo... Ya es el 50% de las descargas. Ya somos número uno en Japón. El 50% de nuestras descargas vienen de Japón. No es por nada, qué chido, la neta. No, pues qué buena onda. Siento muy chido, la verdad. La verdad es que sí. Big in Japan. Güey, pues, neta, domo arigato. Ajá. Este... Pues ojalá que les siga gustado el programa, que lo sigan escuchando. Que se suscriban a YouTube. Hay que nos suscriban a YouTube. Para llegar a los 13 mil. En YouTube en el canal QEP Radio. Que porque ya estamos verificados, ya podemos tener nuestro URL. YouTube.com diagonal QEP Radio. Así como Facebook.com diagonal QEP Radio. Twitter, arroba QEP. Todo se escribe QEP. ¿De qué está pasando? Episodio 120, señores. ¿Qué hay de nuevo? Pues, mira que el mundo está a punto de... El mundo se va a acabar. Ahora sí. Pero, nos vamos al mundial. Tú no, porque eres argentino. Es México. Pues la neta, yo no sé si quiero irme al mundial con Rusia ahí, güey, de sede. Rusia de sede. Ahí no se puede comer poquín. Tampoco. Por eso yo creo que los gringos están, a propósito, no quedando bien en CONCACAF, güey. ¿Por qué? Pues ahorita están en zona de repechaje, si no me equivoco. Está México, Costa Rica. Estados Unidos, no sé si ya está como automático. Estados Unidos no está todavía aprobado. Y creo que Honduras o Panamá, una cosa así. Entonces... Los gringos dicen, no, mejor no, vamos. Güey, lo que estaba leyendo que está muy, muy bonito. Y es creo que de las magias que puede dar el fútbol. Es que una de las selecciones que está calificada a la repesca del mundial, como lo que le pasó a México hace cuatro años, que no junta todos los boletos, pero dan medios boletos a ciertas confederaciones. Una selección que va a ir por medio boleto es Siria. Que está muy fuerte, porque al final es un país que no puede jugar como local. Es cosa Siria. Tiene que jugar en Marruecos. Te lo ganaste. Y que aparte lleva más o menos seis años siendo atacado. Entonces, que aún así puedan tener el acceso a un mundial de fútbol. O sea, haciendo serios tres segundos, creo que está muy chido y que habla de lo bonito al final del deporte en general. Del deporte, porque es como lo que pasó hace dos años, el año pasado, en las Olimpiadas. Sí, fue Río 2016. Que hubo toda una selección de refugiados. Sí. Entonces, te digo, sí, es muy bonito verlo ahorita del lado del fútbol, pero ya en general el deporte está teniendo un cambio muy bonito, muy social, y creo que es algo bastante destacado. Yo lo único que me pregunto es si acceden a medio boleto. Nada más va a media selección. O media persona. O media persona. Ah, gana, gana. No sé, digo. No, medio boleto es lo que le pasó a la selección mexicana el año pasado. Digamos que la confederación de Oceanía, güey, tiene medio boleto y CONCACAF tiene medio boleto. Entonces, hacen un partido entre la selección que tiene el medio boleto de un lado y medio del otro, y pues el que gane se lleva. El que lleva el boleto entero. Exacto. El que encuentra en las esferas del dragón va al mundial. Y se muere Krillin, pero eso siempre. Sí, pues sí. Entonces, también hay ya un par de selecciones, creo que es Bélgica, obviamente Rusia. Se me hace raro que Alemania no esté calificada automáticamente como campeón. Brasil matemáticamente ya está en el mundial. México está en el mundial. Matemáticamente no, ya está en el mundial. ¿Quién? Brasil. Ah, sí, no, Brasil. Digo, Brasil matemáticamente ya está en el mundial. Brasil ya está. Por números, sí. Se quita el matemáticamente, güey. No, porque al final sigue siendo matemático. Y Argentina está peleando con otros cinco países, que tienen todos 21, 24 puntos. Fíjate que qué bueno que estás aquí porque no sé si te gusta un poco el fútbol. Estuve viendo un poquito lo que son las eliminatorias de Europa. Güey, con Mebol está muy cabrón. Siempre ha estado. Estás hablando de que quedan tres boletos, creo, para siete selecciones, güey. Pues, ¿de qué crees que se quejan en Sudamérica siempre? Que dicen que con Mebol está bien, canijo. Todo el mundo dice eso. Y que con Cacaf es de pechito. Sí, no, porque... Es de lo que se quejan en Sudamérica. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mi papá decía, no, mames, este como México, no puede pasar el mundial si juega contra Haití. Bueno, juega directamente contra Haití, pero hay algo bien interesante, güey, porque me puse a ver también las eliminatorias, te digo, de Europa. Y sí, ellos son, creo que cinco o seis combos o grupos. Y pasan, si no me equivoco, los primeros dos de cada uno. Pero, güey, en uno es por decirte Francia, España, Luxemburgo e Isla San Marino. O sea, tampoco es muy justo. Y en otro es Alemania, Portugal, Lituania, güey. Precisamente lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo es que con Mebol es el que está cabrón. Sí, 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 eso es lo que voy, pero no es tanto que con Cacaf sea el más fácil, sino realmente todo el diseño de las eliminatorias está... No, yo no estoy diciendo que con Cacaf esté fácil, estoy diciendo que con Mebol está cabrón. Que el más cabrón es con Mebol, punto. Ajá, exactamente. O sea, comparativamente con... Bueno, y la de África, güey, no sabes quién es. Con Mebol es el que es más complicado. O sea, por ejemplo, Uruguay es una selección buena y siempre sufre para poder pasar. Sí. Porque... Y sufre entre comillas, porque también te pones con... Vas a Uruguay, Argentina, Brasil, Chile... Exactamente. Y Colombia. Así de fácil. De diez selecciones, de diez países que hay, clasifican cuatro de manera directa. El quinto barrepechaje. Brasil está clasificado ya directamente. Ajá. Y sigue, Uruguay, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Paraguay. O sea, seis países que tienen todas las mismas posibilidades de ir al Mundial todavía. Es que mira... Y quedan tres boletos y medio. Ajá. En Conmebol hay pocos que sean de Chocolatiux. En todas las demás... Es más, Ecuador matemáticamente también podría ir y son siete países. Creo que nada más... En todas las demás zonas hay varios que son de Chocolatiux, sí. Sí, eliminados creo que nada más es Bolivia y Venezuela, ¿no? Sí. Y pues no quiero preguntar por qué. Y acá pues siempre queda México, Estados Unidos... Bueno, Venezuela nunca ha ido a un Mundial. Pues no. Nunca. Y ahora menos. México, Estados Unidos. Y ya te puedes poner entre Costa Rica, Honduras... Una vez que fue Trinidad y Tobago. O sea, ahí como que el tercer boleto de Conca-Caf y el repechaje se puede jugar un poquito más. Pero seguro, seguro siempre es México, Estados Unidos y te digo Costa Rica... Pues ya una vez nos fuimos. Es más, el... ¿Pudimos a repechaje, güey? No, ya una vez nos fuimos. ¿Cuándo? Cuando el... Ah, como los cachirules de noventa, güey. Sí. Pero no fue porque no fuimos. No fuimos, güey. O sea, no fue porque no competimos. Es más, el bicampeón de América está fuera del Mundial al día de hoy. Saludos, chilenos. Saludos, chilenos. Saludos, chilenos. Que cada vez... Yo no sé por qué, pero cada vez tenemos menos escuchas de Chile. Será porque nos estamos burlando. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no es que cada vez menos escuchas de Chile. Huevón. 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 Salve huevón. Salve huevón, ¿cachai? Oye, que ya van a sacar película de Condorito. Película de Condorito. Es neta, güey. Y el amor de Condorito es eso más chaparro. Viene yéndolo, más chaparro. Oye, por cierto que el otro día vi una Condorito en Sanborns y dije, wow, la voy a comprar porque antes estaban bien baratas. Ajá. Ya están en ciento cincuenta pesos. Sí, no, ya. Ese, comprar cómics ya. Sí. A la rata el libro vaquero va a ser hardcover y todo. Oye, ¿qué pasa si el libro vaquero se va a la Comic Con de San Diego, por ejemplo, güey? Pues, alguien irá de cosplay. Guácalo. Y algo en el hermano mexicano, irá. También hace el libro vaquero, güey. ¿Tú cuándo descubriste el libro vaquero? ¿Eh? ¿Cuándo descubriste tú el libro vaquero? Como a los tres años en un puesto de periódico diciendo, órale, están buenas las de la portada. ¿Tres, güey? A los trece, güey. Trece. Trece. Dicho abrazado, güey. Sí, no, no, tampoco. ¿Tú? Sí, también. Todo el mundo lo descubrí igual. Sí, güey. Así de. Y todo el mundo a esa edad también la compró. No, no la compré, güey. O sea, la robabas a un tío o algo así, güey. No la compré, pero. No, esas eran las Playboy. Yo tenía vecinos que la tenían, entonces dije, ah, qué cagado, güey. Ah, no, las Playboy, las Playboy. Qué cagado. Esas para que veas y no quiero pretensión ni nada. Esas a mí en mi casa, güey. De la forma más natural. ¿Por qué? Porque mi papá trabajaba en ciertas cosas de vida y estilo con Playboy, entonces. De vida y estilo. Sí. Ahora sí que dicen que te vuelves viejo cuando empiezas a leer Playboy. Entonces, mi papá trabajaba muchas cosas de vida y estilo con Playboy. Entonces seguimos siendo jóvenes, muchachos. Sí, seguimos. Tú no. Tú sí has leído y no te hagas. Acuérdate que tú. Es que no hay artículos. Güey, una vez. Acuérdate que de acuerdo a BuzzFeed tú tienes como 60 años, güey. Una vez, güey, estábamos en la universidad. Tenía el Wi-Fi de la universidad. Y vi que Fernando Rivera Calderón escribió un artículo sobre música. Udlaprim 2014. Trece, güey. Había escrito un artículo de música en Playboy. Dije, güey, lo vi en Twitter aparte. Dije, ah, qué chingón, déjame leer el artículo. Y no se podía abrir esta página. Y no se podía abrir esta página. Y yo, güey, ¿por qué no puedo abrir la página? Porque es Playboy. Y ya, le quito el Wi-Fi. Ya leí el artículo y estaba muy bueno, por cierto. Pero. Sí. Seguramente te avientas las columnas de Sandra Corcuera. No, güey, las de Mónica Maristain. Ahí está lo que decíamos. Sabemos que Chavo es el más viejo de esta mesa. Sí. Yo tengo revistas H, güey, que jamás he visto otra parte que no sean la parte del medio. Que no se pueden abrir, güey, que están admironadas. Ay, el de Dulce María. No, la de Fuss, güey. La de Claudia Lizaldi en la revista. Este güey no las puede abrir, güey, están pegadas. ¿Nunca viste a Fuss en la revista H? ¿Nunca viste a Brizal? A Mafer Malo, güey. No, no, la vi, güey. ¿Nunca viste a Brizal? Supe que estuvo, pero no. Oye, Brizal Playboy. Hijo. La verdad. Supe que estuvo, pero hasta ahí. Güey, yo fui a eventos de Playboy. Con bigotito de Hitler y todo el rojo. Y era la cosa más difícil. Dulce María también en Open. Sí, pero ella no se ha encuerado. Claudia Lizaldi en Ojo. Todavía espera que le lleguen al precio. Saludos, Claudia Lizaldi, que fue a ver Black and White. Por cierto. ¿Cómo va Black and White? Bien. Ah, oiga, no me veo. ¿No vas a criticar a Dispara Margot Dispara hoy? No. No, ya no se mueva. Ah, qué bueno. Pues es que además de todo. Oye, hoy sí traía ganas de criticar, pinche chavo. No, tampoco, eh. Era para que ustedes siguieran platicando. No, digo, podemos seguir hablando, güey. Pues es que ya todo lo que tenemos que decir creo que ya lo dijimos, güey. Sí, hasta lo dijimos también fuera del micrófono hace un rato. Sí, ya, ya. Y es que ya se volvió una viejita que reclama todo. ¿Sigue reclamando? De todo. De todo, ya en general ya. Ya, el mundo es una mierda y la gente es una mierda. Sí, ya. No, mira, a mí me tiene consternado que Corea del Norte sigue armándola de pedo. Vamos a armarla de pedo. Y que quién sabe cómo vaya a acabar esto, porque Estados Unidos también anda ahí medio. Ah, ya le quitaron todos los cosas a los Grimers. Ah, cancelaron el Dakar. Sí, el Dakar, el Dakar. El Dakar. Que no es el Dakar. No, ni el Dracar Noir, que es una loción. Oye, yo tenía esa loción cuando era nuestro. Eso también de notar tu edad. Sí, ya sé. Porque yo no la tuve, güey. ¿Nunca tuviste el Dracar Noir? Esa es la de así como... Es muy chida. Es la clásica, es el clásico regalo de la tía de Navidad. Así. No, güey. Te tuvieron, o sea, no has vivido si no te han regalado una Dracar Noir. Exacto. Ya regalame una de Navidad, güey. Es más, creo que... O, bueno, a lo mejor a tu generación, tu loción de Rafa Márquez. No, esa fue la de mi hermano. Creo que todavía tengo el Dracar Noir. Yo debo tener por ahí también todavía. Regalame la de Navidad porque nunca tuve una. ¿Nunca? No, güey. No sé si todavía existe el Dracar. Creo que no. Yo creo que ya no existe, güey. Yo solamente he comprado una vez una loción, güey, y fue una Mon Blanco. Chale. Pues me gustaba, güey. Yo compré ama de Colonia Sambon. ¿Es neta? No. Porque a mí sí me llegaron a poner de chiquito en Cuernavaca por los mosquitos, güey. O sea, encuerado. Ah, yo tengo de Hugo Boss. En el estado de Morelos. Ah. Porque los mosquitos, güey. Yo tengo de Carlin Klein y de Hugo Boss. Y nada más la Fahrenheit. No, aparte son de mi papá, yo nada más tengo la Mon Blanco y ya. Yo tengo... El tema hace como dos años, güey. Yo tengo puras versiones pirata del Waldos, güey. El punto es que... Se llama el Monte Blanco, güey. El punto es que Trump quitó el Dracar. El Dracar. Y que quieren deportar a como un millón de personas, de los cuales 600 mil son mexicanos. Pero a ver, ¿a estos dreamers se les puede deportar por qué? Porque están ilegales allá, güey. No, no, pregunto. Porque hay muchos que son ya la segunda generación que ya son nacidos allá. Esos no son dreamers, güey. Ok, ¿no? Para ser dreamers, los tuvieron que haber llevado de chiquitos a Estados Unidos de indocumentados. Ok. Y el programa Dreamer, o el DACA, lo que hacían era... Decían, bueno, ok, sí violaron la ley, pero no fue culpa de ellos, fue culpa de sus papás. Entonces incluso les daban beca para la universidad y les daban una residencia. No les daban la ciudadanía, pero les daban una residencia. Y qué irónico también que en estos últimos días se habló mucho también de la famosa carta que deja el presidente anterior. Obama. Que en este caso fue Obama que le dejó la carta a Trump. Ahí en la oficina oval, en un cajóncito. Pero a ver, ¿será mucha coincidencia que siete meses después salga la carta, güey? O sea, ¿no la pudieron haber tenido antes? ¿La liberaron justo ahorita, güey? Pues, hashtag CNN. Porque aparte Obama está empezando ahorita como volver a tomar fuerza en redes. O sea, con lo de los Reamers, con lo de la carta. Hay puntos que hablaron lo de la carta. Ahora me pregunto, ¿qué dejará Trump al siguiente presidente? Un mojón. ¿Sabes qué va a dejar? You're fired. You're fired. No, mira. You're fired. Ojalá y que deje un país, güey. Eso sería bueno. ¿Ya a estas alturas? Que deje. Que deje algo. You're fired. You're fired. I'm elected. Oh, my God. Imagínate que lo reelijan, güey, y que él se les pida él mismo. No creo que... I don't want to do this anymore. ¿Tú crees que se pueda reelegir? Lo dudo. No lo dudo. Güey. Yo creo que sí lo va a intentar. Sí. Pero no lo va a lograr. Hace un año, nosotros ni siquiera planteábamos la posibilidad real de que Trump realmente hubiera sido presidente. No, sí. Existía. Y nos daba mucho miedo. Sí, nos daba miedo. Pero decíamos, bueno, no creemos que pase. ¿Sabes? Entonces, desde que fueron a las candidaturas republicanas dijimos, güey, yo creo que va a quedar como en segundo lugar. Luego, bueno, ya quedó contra Hillary. No, yo creo que no va a quedar. Y aquí narramos el momento en el que dicen Trump acaba de alcanzar la mayoría de votos. El momento de ya valió chorizo. Ya valió chorizo. O sea, digo, a estas alturas, güey, no lo dudes, o sea, ya no puede, o sea, lo único que de verdad no espero es que quede López Obrador, güey. Y también, güey, existe una... Güey, acaban de hacer el frente amplio que va a ir para supuestamente ir contra todos los demás. Y están en ese frente amplio. PRD. PRD. Pan y Movimiento Ciudadano. O sea... ¿Qué digo? ¿Qué pelo? La dupla Pan-PRD no es nueva. No, pero Movimiento Ciudadano... Y es una fórmula ganadora. Ajá. Movimiento Ciudadano se juntaba con PT, Convergencia, Nueva Alianza, todo. Sí, güey. No, Nueva Alianza, no. Se juntaba con... No, se juntaba con el PAN-PRD, güey. No. Movimiento Ciudadano es lo que antes era Convergencia. Bueno, pero se juntaba con Morena. Era el PAN-PRD, sí, era fan del PGE. Ellos fueron con el PGE. Las dos veces anteriores. Pero, pues... Ahora, va a estar interesante porque, curiosamente, con estos frentes, güey, sí vamos a poder ver una democracia el siguiente año en México un poquito más amplia. Porque si lo ves en un estricto muy, muy cerrado, existe la posibilidad de que haya dos o máximo tres candidatos, donde el que gane va a ser por más allá del 25%, güey. Yo quiero votar por la edecana. Ojalá que haya edecana. Mira, que vaya quedando Pedro Ferriz y entonces sí nos volvemos changos todos. El bronco, güey, que dijo, pues mi mamá me amamantó y seguía bien buena. ¿No lo viste, güey? No, el bronco. El bronco es un muy mal chiste, güey. Sí. Ah, y AMLO no, güey. Bueno. AMLO es una mamá. Pero AMLO ha sido un mal chiste desde el 2000. Sí. ¿No? Sí, no, sí. Entonces dices, bueno, venía del PRD, era de la escuela de Cárdenas. Órale, como que pintaba a medio funcionar como jefe de gobierno. Pinta tu raya. Como en el PRD. Pero recordemos, güey, que en la administración de López Obrador ha sido la marcha más grande en este civil. Contra la delincuencia. Que fue la de la contra la delincuencia que fue en 2004, 2005. Entonces, estás hablando que cuando dices, no, no hubo marcha, güey, la más grande que ha existido. Ni siquiera Ayotzinapa, ni siquiera nada. Es que, es que me están queriendo, este, es un complot en mi contra. Oye, lo que estuvo bien fuerte y no se supieron. Ahí sí, mano. El. Cuéntame, Pedrito. ¿Qué, qué, qué? Lo que liberó animal político anoche, güey, del libro que va a salir sobre las universidades apoyando monumentos de corrupción. Uh-huh. Güey. Está muy cabrón porque ya va. Pero fueras universidades públicas. Sí, 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 sí. Autónomas del estado de, inserta aquí el estado, ¿no? De 11 estados diferentes. Pero ya salió Rosario Robles cuando estaba en Ceresol, ya salió Echuaifed, ya salió Richard Gere, güey, ¿no? ¿Cómo se me hace, güey? Ok. ¿El que se parece a Richard Gere? Richard Gere. El de Zocabón. Ah. El de Comunicaciones y Transportes, güey. Sí, este Luis Esparza. Se parece a Richard Gere. Ok. Le gusta, le gusta meterse ratones por donde te... Ahorita ve la foto, pero bueno. Está muy cabrón la investigación que está saliendo ahorita, entonces yo creo que o la armaron muy bien y Peña dice, bueno, sacrifico a dos, tres y con esto salgo el sexenio, o se hacen pendejos, y ahí sí me va a preocupar porque ya a imagen pública, medio gabinete está mostrado con pruebas el asunto de la... No, pues sí, es un Richard Gere, pero región cuatro, güey. De la corrupción, güey. Sí, ¿cómo? Ahora por una foto de Richard Gere, güey. Pues. Entonces, esto es una jugarreta interesante, güey, porque pueden pasar varias cosas ahorita que detonen que va a pasar en el dieciocho, güey. Ya va a ser Pedro Ferriz, güey. ¿Sabes qué es más interesante? Que Javidú dejó su huelga de hambre. Comió caldo de pollo. No, hoy comió con su hermanito. Hoy bajó ocho kilos, ya le preocupaba su salud. Nada más comía limones. Y miel. Y él, yo creo, cabrón. No, miel. No, ya sé, güey, pero estoy jugando. O sea, es que no manches. Es más juego de palabras, güey. Y ahí está. Richard Gere y Luis Esparza. Sí se parecen, güey, no mames. Sabes que sí, te estás riendo por dentro. Bueno. Bueno. ¿Qué es lo más divertido? No, no, divertido no es, la neta. Ya, ya, ya no sabemos si es divertido o no. Que van a sacar el reboot de Rambo. Ah, de Rambo. Ay, no mames. Sí. Y no va a ser Silvestre Stallone. Ya no va a ser este... Y por lo tanto ya no va a ser Rambo. Pero Rambo. O sea, producido por Silvestre Stallone. Obvio. Y también el reboot de Dragon Ball Z. No mames. Van a volverlo a intentar. No, eso no se puede llamar reboot, güey. O sea, fue tan mala la primera que no existió. Dragon Ball Evolution, ¿la viste? Sí, claro. No se puede llamar reboot, güey. O sea, esa película no existe. Es Rambo, Silvestre Stallone. A veces hicieron en Durango, ¿no? No. En el Estado de México. Exacto. ¿Sí? Sí. Pero... Esa película no existe, güey. Olvídate que existió. Usaron un ITEC. Ah, ah, ah. Esa película no existe, güey. Bueno, ¿y Santa Fe? Bueno, ya salió la primera imagen de Creed 2. Que ya sale un Slice Stallone hecho mierda, viejito, sin pelo y así. Entonces, yo creo que ese güey lo que quiere es que le den su Oscar por Rocky y ya. Yo quiero que se lo den. Sí, claro. Yo quiero que se lo den, pero por los indestructibles. ¿Ya viene la 4 o no? Sí. ¿Cuándo? No sé. Güey, pero yo quiero... Lo están grabando. Güey, no mames. Lo mejor que pasó con los indestructibles, creo que fue en la 3, fue cuando sale Chuck Norris y dicen, oye, escuché que te mordió una víbora. Sí. Y Chuck Norris diciendo, y después de dos días de agonía, la cobra murió. Y dices, güey, Chuck Norris está haciendo un chiste de Chuck Norris, güey. Y son malísimas esas películas. Ah, son maravillosas, güey. Son malísimas. Son malísimas, güey. Son mejor que Sharknado. No, porque Sharknado... No son mejor que Pueblo Chico Pistola Grande. Exacto. If you don't have a special. Pero entonces se la puse a Ilse, ya la volví a ver y creo que ya no está tan mala. Ahí. Está bien. Y luego la vieron. La pongo. Y luego la vieron. Le dije a Ilse que viéramos esa película en Netflix. En Netflix. Como dice mi abuela, en Netflix. Y ya la volví a ver y no está tan mala, güey. Ah, verdad. Ya me reí un poquito más, güey. E Ilse, ¿qué dijo? Ah, que es una pendejada, güey. De hecho, les voy a decir que chinguen a su puta madre, güey. Por las dos horas perdidas, pero bueno. ¿Qué más, Jacobo? No, es que... Que Taylor Swift arrebató a Despacito un récord histórico. Ah, chingada. Sí, la cantante arrebató a Luis Fonsi y su tema Despacito récord histórico de permanecer durante 17 semanas consecutivas al frente de la lista de popularidad Hot 100. Güey, pero acabas de crear canciones hace una semana, güey. ¿Cómo le hizo? Pues es una chingona, por lo visto. O sea, pues en la Hot 100. O sea, puede ser en la 100. Oye, ¿y te gustó el nuevo sencillo de Taylor Swift? No lo he oído. Es una cochinada. No lo he oído. El que me dio risa fue el video de Katy Perry de Swish, Swish, Bish. Está cagado, pero no aporta nada a la canción. Está buena la rola. No me gusta. Está buena que Katy Perry vivió. Estaba mejor antes. Sí, estaba mejor antes. ¿Pero fue el pelo? No. No, estaba mejor antes. Es que bajó de peso. Entonces le bajaron las chichis. No. Oye, qué malos estuvieron los VMI's. No los vi. Yo sí ya los... Ya los viste ahí. Bastante mal. Aparte fueron los VMI's menos vistos de la historia. Pues sí. Pues empezando por que Armando y yo dijimos que... Ay, por eso no lo vio nadie. Exacto. No, fíjate que hay una cosa que estoy... Yo marco tendencia. Yo también. Soy influencer. Sí. Somos influencers para nuestras respectivas generaciones. Tú no te enteras porque como no eres exenial... Exacto. Y además nuestros 12 mil seguidores, suscriptores de YouTube... No, todavía no son 13. 12 mil 900. 12 mil 937. Nos representamos aquí. Muy bien. Sí, pero tú como eres este... Millennial y hipster... Soy casi Z, güey. No te enteras. No. Hay algo que sí. Y me gustaría a ver si lo metemos en debate un poco. Algo que caracterizó un poco los VMI's fue el tema del suicidio. Empezando por Jared Leto. ¿Cómo quieres ponerlo en contextualizar y que hablemos de eso si ni los vimos, güey? No, lo voy a poner en contexto. No, pero... Hablemos de eso. Hablemos del suicidio. No, ahí les va. Primero Jared Leto hizo un pequeño discurso sobre, obviamente, a Chester Bennington como primer actor, digamos. ¿Actor? ¿Actor? ¿Qué chinga? ¿Chester Bennington era actor? ¿Cómo no? ¿Salió en eso? No mames. No, que venía en su Oscar cóstumo. ¿Sabes qué hizo? Crito. Y, obviamente, lo que pasó con Chris Cornell, que fue la misma situación. Pero de ahí también hubo un cantante que no recuerdo el nombre. De hecho, canta con esta morra Alicia Cara. ¿Verdad que dijimos esa morra quién es? Ajá. Que estaba rarilla, pero bueno. Un tema igual sobre el suicidio, también, este, que sea, you're not alone, you're not gonna die, bla, bla, bla. Y, de hecho, en el escenario, lo que caracterizó fue que hubo, que te gustan unas 20, 30 personas con playeras blancas, con un... Ah, la canción se llama 1-800-252. O sea, es un número... 525.600 segundos. Ajá, un pedacito. Ese se renta el musical, pero bueno. Sale un solo 1-800, que es la línea de asistencia del suicidio en Estados Unidos. Que me encanta que es un numerote, y de ahí a que lo marcas, ya te molesta. ¿Alguien vio la Lutier? No. Sí. Centro de Atención al Suicida, buenas tardes. Ah, en el Lutier cumplieron 50 años. Pero te digo, algo que me llamó mucho la atención es que... ¿Le valió madre esa chavo? Sí, un poquito. Me voy a acabar la idea, güey. Uno, más, dos, dos. Que se le dio mucho peso al suicidio, entonces, todo es... No te suicides, güey. No todo está mal. El bullying no es lo malo. O sea, estaremos... Hablando de medios de comunicación, hablando de artistas, de cantantes, de personalidades, incluso, educando a una generación estúpida. Ah, chinga. Es decir, ya que haces una canción de... Mira, todos ellos sobrevivieron al suicidio, no te suicides. Entonces, en el que 13 Reasons Why, la morra... Spoiler alert. Termina la serie suicidándose, como la salida entre comillas... Eso no es spoiler alert. Eso pasa desde el primer capítulo. Ah, falta que la veas, güey. No, desde que... Yo no necesito verlo. Me metí dos capítulos y dije, qué hueva de la serie. Pero la morra se termina suicidando. Ah, qué bueno que se mató a la pinche vida. Pero aparte, se mata como la salida medianamente más fácil de los problemas que tuvo. No, es un... Tiene problemas muy estúpidos y se mata como un chantaje para todos los demás. Exacto, entonces... Y para poder hacer una serie en Netflix. O sea... Entonces, o sea, realmente... Pero es que eso es con lo que está creciendo la gente ahorita, güey. O sea, los morros de 14, 15 años están viendo el suicidio como algo cotidiano y como algo normal y como una salida... No es cierto. ...sencilla y fácil, güey. Yo conozco a dos chavas que no han visto esa serie porque alguien dijo que no la han... Mira. No, y sobre todo estamos hablando... Yo. En este caso al público que nos está escuchando en Estados Unidos, o sea... ¿Y en Japón? No, no, ahorita es el pedo cabacho. No, hay en Japón. Y eso impacta a lo que pasa en el resto del mundo. Tienes una imagen de un Chester Bennington que se suicidó. Tienes un Chris Connell que se suicida. Tienes a una Demi Lovato que estuvo a punto de suicidarse. Güey, pero eso ha pasado en la cultura joven toda la vida. Pero ahorita se está volviendo todavía más... No, ahorita lo que pasa es que nos enteramos más. Eso, y lo están poniendo como estelar de los Video Music Awards, güey. Y todos los VMAs giraron en torno al suicidio. Entonces, regreso al tema. No estamos educando a una generación que literalmente hay que tratarla con pincitas... No. ...y que todo es malo y que... Ay, es que si me ves feo me suicido, güey. No, lo que pasa es que los gringos de veras se están matando a solitos. Entonces, mira, hay una adicción a opiáceos sintéticos en Estados Unidos. Y se están cayendo, o sea, es una epidemia. Es una epidemia tal cual. Están muriendo. Gacho. Feo. Y mucho es sobredosis a propósito. ¿Y por qué? Pues porque Estados Unidos está ahorita en un... En una crisis... Existencial. Existencial, moral, en el que no saben bien qué es Estados Unidos. Porque la identidad de Estados Unidos era... De aquellos eran el país más importante del mundo. Este, el ejemplo a seguir. Land of Freedom. Este, el país más libre del mundo con las mejores cosas. Y te das cuenta ahorita que pues ya no es ni el más importante, ni el más grande, ni el más rico, ni el más nada. Entonces, o sea, hasta Hollywood, las películas, los blockbusters de Hollywood ahora son producidos por China, güey. O sea, entonces están ahorita muy deprimidos y se están suicidando. No saben en qué dirección ir. Pero no es algo nuevo. El suicidio en los chavitos... A ver, yo tengo que ser muy jodidamente honesto. ¿Realmente qué pedo puedes tener a los 13 años para matarte, güey? Un chorro. ¿Cuál, güey? Lo suficiente como para matarte a los 13 años, güey. ¿Bulling? ¿Bulling? Así de fácil. Ajá. Güey, no es... No, lo ves como que no es... ¿Pero para algunos sí lo es? Este, cuando tienes arriba de... Cuando tienes ya casi 25. Ajá. Si dices... ¿Es uno pendejo? No, pues... O sea, no tiene sentido. Pero cuando tienes 13... Cuando tienes 13 y dices, puta, tengo 13 y todavía me falta sobrevivir toda la secundaria y toda la prepa. ¿A qué me estoy chingue, chingue todos los días? Chingue, chingue y chingue todos los días. Dices, no, no vale la pena. O sea, eso es... Te tienes que poner los zapatos de alguien que tiene 13 años. No lo puedes ver como alguien de 25. Pero eso es un daño colateral de que los mismos medios y los mismos padres no dan una educación suficiente como para decir... Pero no es educación, güey. Claro que sí, güey. Si todos los días tu vida es miserable, vas a pensar en eso. Ajá. O sea, y eso no es nuevo. Eso ha ocurrido toda la vida. Ajá. No sé, güey. Siento que está creciendo una generación bastante, con pincitas. Eso decían de la mía y eso decían de la tuya. Eso decían de la tuya y de la mía y de todo. Y te va a pasar a ti. Sí, o sea. Sí, güey. Güey, Kurt Cobain se suicidó también. No. Sí. No sabemos. Ay, no vengas con mamás. Está el rumor de que Courtney Love les atumple. Por lo más, aparte, el güey estaba en las drogas más fuertes del mundo. Kurt Cobain se suicidó. Ian Crouch se suicidó. Elvis Presley se suicidó. Amy Winehouse se mató. Amy Winehouse se mató. Jim Morrison. Todos. Pero ahí estás hablando de que existe un precio de la fama. Y que fue lo que le pasó a Chester Bennington o a Chris Cornell. Y Chester Bennington ya se... O sea, no se suicidó a los 27, güey. Se suicidó a los 40 y tan. Ajá. O sea. Pero un morro intrascendente de Dakota del Sur. Bullying. Bullying. Y por decirte así, la salida más fácil y rápida. Ajá. Pero entonces, ¿por qué no se educa a una generación para evitar el asunto del bullying? Es lo que se está intentando, pero también no se puede, güey. Pero no pasa, güey. Vuelve a ver 13 Reasons Why. No quiero ver 13 Reasons Why. No quiero perder mi tiempo, güey. Sí. Prefiero ver Pueblo Chico Pistola Grande de nuevo 20 veces. Y es que además de todo, ves la de 13 Reasons Why y al segundo capítulo te cae gorda la pinche vieja. Y dices, ay, qué bueno que se mató. Te caen mal todos, ya. Sí, te caen mal todos. Son una bola de estúpidos, todos. O sea, hasta la jotita mexicana. Te cae gorda y es el menos, y es el menos, este, asqueroso de todos. Todos son un asco. O sea, no. ¿Tú sí te terminaste de ver? Sí. ¿Y no dijiste guácala de perro todos? Fíjate que ya al final de los últimos 3, 4 capítulos fui diciendo, ok, ya va agarrando sentido y ya. Y como que, como que sí acabarla, me abrió un poquito el panorama y es también que me abrió un poco este debate, güey. Porque ya le acabas y dices, ¿neta? ¿No te termina cayendo gorda hasta la jotita mexicana? No, no, no digo la jotita mexicana, güey. El único mexicano que sale. El del coche. Ah, ¿el de las estritas? Sí. Es el menos tarado y te cae gordo. Me desespera porque es el güey que sabe todo y no sabe nada. Por eso es el menos tarado. Porque además no es que supiera todo, es que era evidente. O sea, lo que pasa es que todos los demás no logran sumar un 2 más 2 es 4. Es el único que entiende más o menos por dónde va el asunto. El de siapés, güey. O sea. Digo, no sé, sí la acabé y sí, ya, o sea, en las primeras partes sí dije, güey, ya, puta serie. Fue, la voy a acabar nomás porque pinche toque y la tengo que acabar y ya. Pero ya hasta el final sí dije, ok, ya empiezo a agarrar un poquito más de sentido. No me desagradó tanto. Dije, qué hueva de serie. Sí, tres, como dos capítulos y medio dije, no, ya, la chinga. Es que yo no puedo dejar una serie así, güey. Hay series que odio y que las sigo viendo. No, yo sí puedo. Si está mala, sí puedo. No puedo, güey. A menos que de plano se me olvide, güey, pero no... Yo si está de la fregada, adiós. Por eso no quiero empezar Game of Thrones porque sé que la voy a odiar, pero la voy a acabar. Yo no quiero empezar Game of Thrones porque me da una hueva impresión. Justo por eso, pero sé que la voy a ver, güey. No, yo no. Mira, yo soy muy fan de los zombies. Empecé a ver The Walking Dead. Saludos, saludos a Enrique, porque él también ve Game of Thrones. Perdón, Quique, pero... Perdón, Quique, pero... Empecé a ver The Walking Dead. Y dije, ok, esto es una telenovela con zombies. Adiós. Se acabó y no la volví a ver. Ale, mi mujer, ya se aventó Walking Dead, ya se aventó 13 Reasons Why. Es decir, ella sí ve todas. Yo, si no me atrapa al principio, digo, al carajo, otra cosa. Es que luego es lo malo, que los primeros capítulos, algunos tienden a no ser tan malos. Very Cold Soul no tiene un mal primer capítulo. La serie lleva tres temporadas y ya me urge que acabe porque está de hueva. O sea, lleva tres temporadas y tranquilamente puede ser una de ocho, güey. Estás muy cabrón. Es un pedo generacional muy cabrón. Estás muy cabrón, güey. Tiene cosas padres, pero... Yo vi medio capítulo de Better Call Soul y dije, esto está de hueva, adiós. Easy. Así como lo dije en esto, güey. Te digo una que sí vale la pena. Tiene cosas padres, pero... Que a mí sí me gustó. Sé que... Hay muchos que no. Hay una que se llama Ash vs. The Evil Dead. ¿Qué chido? Ash vs. The Evil Dead. Ay, todavía no la vi. Está muy buena. Ok. Yo quiero verla de Rick and Morty, güey. Dicen que sí está chida. No sé cuál es eso. O sea, de caricaturas. Ah, Rick and Morty. Pues todo el mundo me ha dicho que la vea, pero la verdad me ha dado hueva empezarla. A mí la que me gustó mucho fue The OA. ¿Sí? Aunque no me ha gustado. Me ha dado hueva a ese y Blacklist. Digo... Black Mirror. Está muy chido. Quiero verlas, pero me da hueva empezarlas. Pues deja de ver pendejadas. Güey, mejor me chute a la del Chapo, güey. Esa yo no la vería, güey. Oye, la última... Prefiero ver a Yuya, güey. Me queda de mal. La última escena está chida, güey, la verdad. Y suscribirte al canal. Mejor suscríbase a Q&P Radio. No, mejor me eché a la del Chapo, güey. Me eché en dos días. No. No sé ni por qué. No, güey. No, estás mal. Tiene una última secuencia muy bonita. Tienes problemas. Es que la del Chapo ya sabes cómo va a acabar, güey. Por eso me da más hueva. Es más, la primera temporada acaba en Almoloya, güey. En la primera parte. Antes de que se escape. Además, y en el cárter de los Sapos a mí me encantaba porque había... Salí salinas. En el cárter de los Sapos salía, este... ¿Cómo se llamaba? El Cabo. Y el Cabo era un... Era un personaje que la verdad estaba... Estaba chistosito. Oye, la que está de la chingada es... La otra que hicieron del Chapo, que no es la de Netflix, sino de... Sí, que es el... El Chema. El Chema. Ay, güey. Esa sí está de huevo. Pero te lo dice ahí. Chema amada. Es como cuando hicieron la versión latina de Breaking Bad que se llamaba... Metástasis. Metástasis, güey. ¡Qué mierda! Saludos a alguien que trabajó ahí. ¡Qué mierda de serie más grande! El mismo que trabajó en Anatomía de Grey. ¡Ah, chingada! Ajá. También hicieron Anatomía de Grey en TV Azteca. Ajá. Una joya, no sabes, ¿eh? Y la persona que... Esa persona. Sí. Ah, mira, qué cagado. Tuvo bien feo. Cosa... Pero hacían sus cosas con PBC. Las operaciones. ¡No hablamos del Chintiq y su reguetón! Este güey habló en media hora de su 13 Reasons Why y de suicidio. Y de que no se suiciden. Pero a mí me... Mira, me encanta que el número es larguísimo. Entonces imagínate que te zampaste 40 pastillas para dormir y tus dos tequilas, ¿no? ¿Por qué vas a tomar tequila con tus pastillas, Santi? A suicidarse, así se suicidan. Ah, ok, está bien. Ok. Yo pensé que eran así suicidas. El número de detención al suicida es... Mejor 911 y ya. Maravilloso. Sí, eso mismo que estaba pensando. ¿Por qué no el 911? Güey, porque son gringos. Si se pelearon en Springfield porque cambiaron la lada de la mitad de la ciudad, güey. No, bueno. Todo bueno empieza con... Es que hay un capítulo de Los Simpsons en el que... Sí. Güey, así empieza la vida, güey. Así empieza la vida. O estaba un día el Santos... Jajaja. ¿Viste esa peli, güey? Jugando con sus muñecas. ¿Viste esa peli, la del Santos? Oh, sí. Contra la Tetona Mendoza. Oh, sí. ¿Lamaste? No. Yo sí, güey. Me fascina esa peli. La neta no. La neta no. Me pareció bastante mala porque antes de eso ya había habido una serie web del Santos que la verdad era mucho muy superior. Bastante más pacheca, pero mucho muy superior. ¿Has visto qué cagados suena la palabra mapache? Ma-pa-che. Entonces tienen una y dice... Estaba un día el Santos jalándosela. También en la peli. Ay, que esta Irma también ya va a Florida ahora, en Huracán. Sí. Hoy ese pinta a ser categoría 6. El Huracán. Pero solo en México, güey, el Huracán categoría 5 vale madres en cuanto toca tierra. Y aquí ya se volvió a tormenta tropical. Por eso yo ni vine para acá, güey. Dicen, no, ¿pa' qué, güey? Me estrelló. Es tormenta tropical. Ah, pero ¿qué tal estamos con las lluvias? Que bueno. Era Huracán, Huracán y llega a los cabos y... Y perdió la máscara, güey. Y ya pierde la máscara y una cosa. ¿Has visto esos memes? El Huracán se ve muy fuerte y sale el Huracán Romero y es muy nomado, güey. Bueno, pues ya, hagan sus comerciales de lo que quieran hacerlo, güey. Ya, ya se acabó. Vayan a Superama. Ah. A ver a Superama. Después dijo que hagamos comerciales de lo que querramos. Y acuérdense de agarrar siempre la leche de la primera, la segunda y la cuarta. Porque la tercera es la vencida. ¡Ah! Vamos, te vemos en Black & White. Qué chiste parezca lo que parezca. La cuenta, por favor. A mí me ven sentado en una banquita y en una esquina con la música. Es que ahora ya trae su bocina portátil y vende discos de MP3 de Julián Álvarez. Sí, mire, se lleva a la venta el disco del soundtrack de Black & White recién como lo vio en la obra. Oye, eso sí podría ser. Es la del momento, es la del... Está la música de Black & White y Michael Jackson. ¡Órale! Bueno, vayan a ver Black & White a Microteatro México. Nos quedan dos fines de semana. Boletos a 75 pesos. Si quieren ver tres obras son 195. Y si quieren ver las cinco obras infantiles son 300 pesos. Y además se incluye una bebida de degustación. En Microteatro queda en Roble, número 3, Colonia Santa María de la Rivera. A Pasos de Insurgentes y del Metro Buenavista y del Metrobús Buenavista y de Eje 1 Norte. Y recuerda que si quieren ver tres obras, hay un topper con albóndigas, hay un topper con arroz, con pollo. Y vayan a... ¡Son tres obras! Están ahí en el refri, en el microteatro. Esas están en casa de Armando. Ustedes lleguen a taquilla de microteatro y digan, QEP me da descuento, no les da nada, pero pues díganlo, se escucha chido. Se escucharía chido. Y me van a decir, unos pinches locos, unos pinches locos dijeron que había descuento. Unos japoneses locos vinieron, güey, diciendo que hay descuento. QEP me descuento, y madres. Y que los descortamos uno por uno. Pero vayan, punto. Armando Barrera. Ah, bueno, en tus redes, despídete y así. Ah, y Ignacio Domínez, arroba Ignacio Dom, triple... Y me trabé, así que valió madres. Intermetsi.com. Sigo usando el triple W. IgnacioDominis.com, y vayan a ver a Fernanda, a Salma y a Monse. Y paso el micro a... Armando Barrera, arroba Proxemia, miscolumbrasensuperluchas.com Canelo o Triple G? Canelo. Te vale madres, ¿verdad? Eh, no vale madres, pero canelo. Porque siempre es mejor el canelo. Ah, no sé, güey. Si supongo yo, ¿no? Bueno. Britney. Britney, mejor Britney. Britney, sí. Si van a estar en Las Vegas, mejor vayan a ver a Britney. Va a ser menos decepcionante. Es más, hasta Celine Dion se quiere, güey. Sí. Ahorita me acordé de un amigo que tenía en la prepa, que le decía a un güey que él era el Titanic. Porque era... Dice, es que eres Celine Dion. ¿El Indio? ¿Qué mal chiste? Está muy bueno. ¿No es el Indio? Sí, sí, sí. No es mío. Saludos a... Le decíamos Chavo. A Chavo. A Chavo, pero es otro Chavo. De este lado, Salvador Chávez, arroba Chavo XHAV, chica O. Recuerden que estamos en Facebook.com, diagonal QEP Radio, Twitter, arroba QEP Radio, YouTube, diagonal QEP Radio, todo se escribe QEP de qué está pasando. Próximamente noticias de los radiotubers de los 40, donde ahí vamos a estar metiendo cuchara y la verdad, divirtiéndonos un chingo. Esto fue QEP número 120, nos escuchamos la semana que viene, muchas gracias señores, hasta la próxima, espero que estos güeyes vengan menos pendejos. Yo espero que llegue puntual, güey. Yo también, güey. Yo espero que ya no traiga periodo en la barba. Adiós.